El influencer y excampeón de kickboxing, Andrew Tate, ha sido detenido en Rumanía junto a su hermano por su presunta implicación en una red de tráfico de personas. Según la Dirección para la Investigación del Crimen Organizado en Rumanía, en total hay cuatro detenidos, a los que se acusa de crear un grupo de crimen organizado con el propósito de reclutar y explotar mujeres, obligándolas a crear contenido pornográfico destinado a ser visto en sitios web especializados a cambio de dinero. De 36 años, Andrew Tate tiene millones de seguidores en las redes sociales, de las que ha sido suspendido en numerosas ocasiones por su sexismo y sus opiniones misóginas.